Gracias, presidente. Nos parece que hay un doble rasero y hay una gran hipocresía en este desgarre de vestiduras porque acaban de hipotecar el país y dar nuestros recursos más preciados a los extranjeros y ahora se alarman de que aquí estén las marcas de sus patrones. Eso es una vergüenza. Si por ustedes fueran, diría ahí Chevron es primero, que es a quien sirven ustedes. Por otro lado, presidente, apliquen el reglamento, pero parejo, porque el artículo 110 habla de que se desahogarán las reservas uno a uno y nosotros queremos que se desahoguen una a una cada una de ellas, de las reservas. Entonces, por eso nos parece una hipocresía que ahora se escandalicen porque aplique parejo el reglamento. Porque este debate, lo digo con todo respeto, nos parece una gran simulación. Ahora hay que estar agradecidos porque el PRI generosamente abrió el debate para después decir que no a las reservas y nosotros no caemos en ese juego perverso que están provocando. Si no quieren subir a la tribuna los del PRI es porque no tienen argumentos. ¿Qué le van a decir al país, a sus electores que hipotecaron el país? ¿Qué le van a decir a los campesinos que ahora les van a quitar las tierras? ¿Qué le van a decir a los trabajadores que no tienen derecho a las utilidades? ¿Qué le van a decir a la sociedad sobre la gran corrupción? Que Amado Yañez ya es asesor del SAI, que hay impunidad en toda la corrupción. Nosotros no queremos que se modifique el procedimiento, presidente, que se aplique el reglamento parejo. No puede haber nada por encima de la normatividad que esta Cámara tiene y este juego convenido y arreglado a nosotros no nos dice nada. Y por otro lado decir, compañeros de Acción Nacional, que ustedes se vanaglorian de su victoria cultural, de que han sometido al PRI y que fue un PRIista el que ha cubierto su ideario, porque efectivamente el PAN nace en un banco, ahí se pusieron de acuerdo para en 1939 aprobar la creación de este partido en oposición a la política de expropiación del general Lázaro Cárdenas y al reparto agrario que se estaba realizando en todo el país. Por eso surge Acción Nacional. Y son los herederos de Maximiliano y de los traidores de Querétaro que entregaron el país. Digo, finalmente la historia es cíclica y se repite. Son los mismos personajes con diferentes vestuarios. Pero esto no es una victoria cultural. Esto es una victoria de la corrupción. Esta es una victoria del entreguismo y es una victoria de la traición a la patria. Por más que les duela el término de traidores a la patria, hay que leer el artículo 123 del Código Penal y encuadra perfectamente la conducta en el tipo penal. Por eso hemos dicho, no se trata de una ofensa decirles traidores a la patria. Simplemente es una descripción de su conducta. Por otro lado, señalar que, y con ello concluyo, habrá oportunidad en todas las reservas de profundizar, que es una gran simulación que aquí se esté aprobando la reforma energética secundaria y todavía no haya una definición de la ronda cero. Les puedo asegurar que así como no van a bajar las tarifas ni de la luz ni del gas, porque no hay privatización que haya bajado los servicios a los usuarios, también asegurar que después de que se apruebe este atraco a la nación, en septiembre, cuando se defina la ronda cero, a Pemex le van a dejar las migajas y los despojos y paulatinamente la van a ir reduciendo hasta que muera de inanición. Por eso nosotros estamos en contra y vamos a seguir desahogando una a una nuestras reservas porque no creemos en concesiones graciosas del PRI. Si no debaten es porque no tienen argumentos. Es cuanto.